¿Qué es la época victoriana de Inglaterra? Y se inventaron aparatos o ropa interior de castidad para adolescentes, hombres y mujeres. Y hoy en día todos esos aparatos y esa mentalidad son objeto de burla, de una obsesión puritana. Resulta que el ministro de Sanidad de Salud de España, Bernat Soria, se ha convertido en un neo-victoriano. ¿Por qué? Porque está difundiendo una visión igualmente obsesiva, patológica, ridícula de la sexualidad, solo que del otro lado. ¿A qué me refiero? Como saben ustedes, estamos en los días en que se está realizando la cumbre del SIDA en México, organizada por ONU-SIDA, esta organización mundial que se encarga de prevenir supuestamente, hasta ahora fracasando masivamente, la difusión del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esta enfermedad que se transmite también a través de la sangre, pero que hoy en día, gracias a las técnicas que han impedido la transmisión a través de la sangre o a través de la madre embarazada a su hijo no nacido, se ha convertido en una enfermedad sexual entre el 80 y el 90% de las formas como se adquiere el SIDA hoy en día es a través de la transmisión sexual. Entonces, en España ha habido una reducción leve del número de personas del SIDA, y el ministro de Sanidad está cantando victoria, ¿no? Cantando victoria porque piensan que la victoria se debe a la difusión del preservativo. Y Bernat Soria se siente tan seguro de esto que se atrevió a decir en México lo siguiente, miren ustedes, los mensajes a favor de la abstención, o sea, de la abstinencia, los que promueve la iglesia, no solo dañan la salud, sino que son criticables desde el punto de vista ético. La evidencia científica demuestra que la forma más efectiva de evitar la transmisión del VIH es el uso del preservativo. Eso es ciencia. Estas declaraciones son realmente victorianas, son de alguien que está mal de la cabeza, que tiene una obsesión con el sexo, solo que en el otro lado de la era victoriana inglesa. En primer lugar, la abstinencia no solo daña la salud, daña la salud. La abstinencia daña la salud. ¿De dónde ha sacado este dato ese señor? Los victorianos creían que cualquier inclinación sexual era mala y dañaba la salud. O sea, justamente, las famosas ropas interiores de castidad eran porque se creía que dar cabida a cualquier tipo de inclinación o de estimulación sexual volvía a la persona loca. Eso es lo que creían los victorianos, ¿no? Este señor cree que la castidad y que el celibato daña la salud. O sea, todos los celibes estamos locos, ¿no? Y resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho experimentaciones con el Alzheimer y otro tipo de experimentaciones en congregaciones religiosas. ¿Saben por qué? Porque los médicos han descubierto que entre las poblaciones religiosas se encuentran las personas más sanas y más longevas. Entonces, ¿de dónde saca este señor que le hace daño a la salud? Considerando que además existen ahora una cantidad enorme de enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales se transmiten incluso con el preservativo, porque se transmiten simplemente por el contacto de la pelvis. O sea, que el preservativo no sirve de nada. Como una enfermedad grave, como la clamidia, por ejemplo, que hace que las mujeres se conviertan cuatro veces más propensas a cáncer del útero. Entonces, ¿de dónde saca el señor este que la abstinencia hace daño a la salud? ¿Está mal de la cabeza? ¿O es un farsante de pacotilla? ¿No? Lo que sea, esa es la realidad. O sea, así nos encontramos. En esas estamos. Con este ministro que dice eso. Y en segundo lugar, dice que el preservativo reduce la transmisión del SIDA que está demostrado científicamente. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero es una falacia. Ya saben ustedes, una falacia es una mentira que aparenta verdad. Y explico por qué. En una población que es masivamente libertina sexualmente, como es la buena parte de la población española, y donde las personas que aún conservan un sentido de la pureza y del sentido del matrimonio son una minoría reducida, obviamente, si una persona va a tener ochenta relaciones sexuales, y donde las personas va a tener y del sentido del matrimonio son una minoría reducida. Y donde las personas va a tener y del sentido del matrimonio son una minoría reducida.